Muy buenos días, un saludo para todo el equipo. Nosotros ya estamos ubicados acá en el Club Atlético Calchín, el club donde surgió Julián Álvarez y de a poco se va llenando de gente, gente del pueblo, no solo del pueblo, sino también hay de otros lugares de la provincia de Córdoba, hay de Anfunes, de Belville, bueno, en fin, de Pilar, que son todas las localidades cercanas. Ahí de a poco se va llegando la gente, como te decía recién, y bueno, la expectativa a media hora ya del comienzo del partido se empieza a sentir desde acá, desde el pueblo de Julián Álvarez. Qué belleza, ayer hablábamos, Marcelo, con el intendente, y nos decía, bueno, me parece que vamos a tener que hacer algo más que el cartel que tenemos en la entrada de Calchín que dice, bienvenidos a la tierra de Julián Álvarez, porque ya, pase lo que pase, Argentina queda en primer lugar, o en segundo lugar, y además lo que ya hizo Julián Álvarez y lo que demostró, bueno, me parece que amerita que Calchín todavía suba mucho más de lo que ya estaba, León. Exactamente, qué te parece, el 9 de la selección. 9 de la selección, un partidazo contra Croacia, esa sonrisa antes de empezar a hacer el golazo que hizo. A ver, Marcelo, ¿quiénes están ahí listos para ver la final del Mundial? Hay gente muy allegada a Julián, o hay gente que es simplemente fanática, a ver si podemos hablar con ellos, todo tuyo. Sí, quería agregarte un poco más a lo que me decías del cartel, porque tiene dos carteles a los ingresos del pueblo, pero también estuvimos mostrando durante la semana que hay un mural que creó un artista de la localidad de Montecristo, que está en el registro civil del pueblo. Es otro premio que le están dando de a poco la gente a Julián Álvarez. Mira, nosotros lo vamos a ir moviendo, y ahí te lo llamo a Damián. Damián. A ver, ¿quién es Damián? Estoy con Damián. Bueno, ¿cómo te vas, Damián? ¿Qué tal? El presidente del Club Atlético de Calchín. Ah. Bueno. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, acá estamos palpitando. La que va a ser una gran fiesta, ya la gente se está arrimando con nosotros, así que la verdad es que esto es una locura. Bueno, contanos cómo se vive esto de Julián Álvarez, y la gente ahora acá en el club que lo vio nacer. No, bueno, creo que lo están viendo ustedes. Esto es una locura. La gente se ha llegado de todos lados. Hay gente del Trevo, el Córdoba, Buenos Aires, Carroyito, San Francisco. Así que, bueno, yo creo que lo que se va a vivir hoy es algo único para el pueblo. Es un pueblo chico y que le toque vivir estos eventos de esta magnitud con un chico que representando hoy en una final de Copa del Mundo, yo creo que no es para menos, ¿no? Bueno, ¿qué tienen pensado durante el partido? Y después, bueno, depende del resultado también, ¿no? No, bueno, tenemos, obviamente, estamos confiados a la forma que viene jugando Argentina que nos consagremos. Así que, bueno, tenemos una fiesta muy linda post-evento de esto. Hay un DJ que viene después a complementar la fiesta con humos, con artificiales y, bueno, todo el merchandancing y los complementos que se necesitan para adornar la fiesta. ¿Sí te veía nervioso? ¿Alguna cámara? No, no, estoy caminando como nunca. Estoy caminando, me estoy recorriendo todo, estoy haciendo un vivo para Instagram del club, viviendo esto que es algo único, que quede grabado para nosotros en la retina y en el corazón y para la gente que no puede llegarse, que lo vea a través de las redes sociales. Así que, bueno, sí, cábala no tengo ninguna, pero estoy muy emocionado. Dale, gracias. Mirá, Marcelo, ahí yo estaba mirando, muchos nenes con la camiseta de Messi en la espalda, pero muchos otros con la camiseta de River. Atención con eso también, ¿eh, fanáticos? Escuchaba a Damián, el presidente del club, hablar de Calchín, una localidad que está a 140 kilómetros de Córdoba capital, pero ¿de cuántos habitantes? Tiene menos de 3.000 habitantes, es un pueblo muy chico. Muy chiquito, todos se conocen. Es un pueblo muy chico, pero obviamente todos se conocen. Bueno, acá estamos viendo también a uno de los que estuvo jugando con Julián, que es Fabricio, Fabri, Fabri, Fabricio Molina. Él jugó con Julián otra vez. Te vamos a molestar porque ahora lo estás viendo a tu amigo con el que jugaba de chico en la pantalla en una final del mundo. Sí, realmente emocionante, no caigo, no pude dormir anoche, estoy muy emocionado y muy feliz, muy, muy nervioso. Esperemos que salgamos campeón, no sé qué decir. ¿De vez pasa, sabés qué decir, o no? Muy nervioso. ¿Alguna cábala? La remera, la araña, la remera, la araña y Dios, que sea lo que Dios quiera, ya está. Ojalá ganen. Gracias, eh. Gracias, Fabri. Bueno, Fabricio jugaba de 5 cuando Julián era delantero del Club Atlético Calchín y también, bueno, lo tenés un poco lejos, pero vamos a ir recorriendo el club, el salón del club. Mientras llegás a tu otro entrevistado, recordar con Ale Cazar, que lo tengo acá, que ayer lo hablábamos, Ale. Un Julián Álvarez, que ayer lo confirmaba el intendente, estuvo en el pueblo hasta los 15 años. Exactamente. O sea, no hace mil años que se fue. No, para nada, para nada. ¿Entendés? Y un Julián Álvarez que en los videos lo escuchás decir, y bueno, mi sueño es jugar en River, jugar en la selección y jugar con Messi. Hace un año jugaba en River con su amigo Benzo Fernández. Y ahora están los dos en la final de un mundial. Y un Messi que va corriendo y lo abraza por los golazos que hace. Claro, exactamente. De verdad, es como que se te cumpla todo en un campo de juego. Es como demasiado, realmente demasiado. River, Manchester City, la selección, la final de un mundial, compartir con Messi un mundial. Y te pregunto algo. ¿Qué pasa, por ejemplo, y ahora vuelvo con Marcelo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Manchester City que se da cuenta que tiene, ya se había dado cuenta, pero que revalida el jugadorazo que tiene? Bueno, lo va a disfrutar. Y sabe que compró por un precio determinado un jugador que va a más todo el tiempo. Exacto. Y que progresa todo el tiempo. Y que hoy vale mucho más. Por supuesto. Cuatro, triplicó más o menos la inversión que hizo. Y que él también cuando tenga que renovar va a hacer valer lo que vale. Por supuesto, claro. Bueno, igual a Manchester City no le falta plata. No, no. Puede pagarle, puede pagarle. Sigo con vos, Marcelo. ¿A quién más viste por ahí? A ver. Sí, no lo puedo encontrar a otro chico que es Santiago, que él fue arquero cuando jugaba Julián también en el mismo club. Jugaba también con Fabricio, que recién lo teníamos. No lo puedo encontrar. Lo tuve todo el día, estuve toda la mañana hablando con él y ahora no lo puedo encontrar. Cosas de la vida. Pero bueno, no importa. Te complemento también que el club tiene los colores de River. River tiene también la franja que cruza en el pecho, igual que River. Eso es algo que lo escuchaba hace un rato a ustedes, que hablaban acerca de los colores. Y también acá, en este pueblo, en este caso no hay tantos hincha de Boca e hincha de River. En que griten goles en contra, sino que ambos hinchas gritan los goles de Julián Álvarez. ¿Vos me querés decir que un hincha de Boca en Calchín, mirando Boca-River, grita los goles de River por Julián? No, no tanto así en un Boca-River, pero sí es un River con San Lorenzo, por ejemplo, con Independiente. Ahí sí. Y hace goles de Julián, sí. Ahí sí. La abuela hace unos meses nos contaba que la vecina de ella, que es hincha de Boca, grita los goles de Julián y le dice, dice, yo no lo grito porque sea hincha de Boca, lo grito porque es Julián Álvarez. Exacto. Entonces, bueno, es uno de las vecinas que, bueno, nos festejan así. Mirá a los chiquitos, Marcelo, a ver los nenes, a ver qué sueñan, qué dicen. ¿Cómo estamos para el partido hoy? Bien. ¿Goles de Julián o de quién más? De Julián y de Messi. Sí, y de Julián. Bueno, ¿vos? De bien. ¿Julián? Sí, me va a ver el Juli de Messi. Ay, mi amor. Bueno, Julián primero, Messi después. Eso es lo que se vive nosotros. Vamos a ir recorriendo acá porque también, a ver, los chicos están prendidos a la pantalla y esperando, bueno, ya que comience el partido. Y Marcelo, seguramente ahí debe haber, por ejemplo, maestras de Julián Álvarez. Yo el otro día veía un video de una de las maestras de Messi en Rosario y decía, antes de morirme me gustaría abrazarlo de nuevo. Me partió el alma. Y digo, se fue con 15 años, Julián, de Calchín, ahí en Córdoba. Y seguramente ahí debe haber alguna docente de primaria, de jardín, más allá de estos amigos que vos recién entrevistaste. Mucha emoción para ellos. Sí. Sí, hay algunos que por cábala no vinieron acá, sino que, por ejemplo, los amigos de Julián que se quedaron en la casa, lo dan por cábala. Viste que ahora es todo cábala, nadie quiere romper la cábala. Y bueno, después de que ojalá ganemos y salgamos campeones, bueno, ya pasaron todas las cábalas. Y quiere decir que dio resultados. Pero estamos acá con Benja, que fue, si te tengo que explicar, fue nuestro productor de la nación más en todos los días que vinimos para acá, para Calchín. Bueno, Benja, te digo por qué, porque Benja nos contaba quién era el que pasaba en la bici, el de la moto, quién era la maestra. Bueno, en fin, él estuvo a cargo casi de la producción, lo vamos a decir, así que tenemos uno más en el equipo. Bueno, Benja, contanos, ¿cómo estás, cómo viviste estos días previos? No, bien. Lo viví todo, lo viví todo. Vos lo conocés mucho porque tu papá es, vendría a ser tío de Julián. Sí, sí, testigo siempre. Mi hermano es amigo de Julián, igual. Siempre lo viví así yo. Ay, qué hermoso. ¿Y ahora cómo lo vivís al partido? O sea, goles de Julián, obviamente, de Messi, de quién más? ¿Pero cómo? ¿Goles de Messi, de Julián? Sí, lo grité, lloré también, una emoción terrible. ¿Alguna cábala? No, no tengo nada, yo no tengo nada. Bueno, Benja, gracias. Bueno, ahí pasaba Benja, que es uno de los chicos que estuvo también dándole una mano en todos estos días. Me matan, Marcelo, como no dudan, ¿viste? El Juli. El Juli. El Juli. Y Messi, y Messi. Ale, repasemos, ahí seguimos con Marcelo viendo la fiesta que se vive en el club Calchín, en la provincia de Córdoba, y recién hablábamos con el presidente y nos decía, y después del partido una fiesta, fuegos artificiales, DJ en vivo, bueno, el que quiera en Calchín ya sabe que puede ir al club, y si no lo puede ver en su casa y después seguramente salir a las calles. Y la posibilidad de que si todo sale bien, quizás el ídolo aparezca, ¿no? Ay, Dios mío. En algún momento.